¿Qué es la maestría de seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra? Dentro de las funciones que cumplo para diseñar una política de seguridad corporativa, entendiendo las amenazas y riesgos que se encuentran presentes y latentes en los diferentes países donde esta compañía petrolera tiene operación. El conocimiento de esas amenazas y riesgos, el entendimiento de las diferentes estrategias y políticas de seguridad nacional han sido fundamentales dentro del diseño de la política de seguridad corporativa y con esto poder mitigar, prevenir, evitar riesgos asociados a la naturaleza delictiva en una operación que da desarrollo y que da oportunidades laborales y de progreso en diferentes países de Latinoamérica. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los graduados de la Escuela Superior de Guerra de Colombia para participar en las diferentes actividades académicas que se programan periódicamente y de esta manera contribuir a un crecimiento personal, a un crecimiento profesional que a la postre repercutirá positivamente en beneficio de la sociedad a la cual pertenecemos. Gracias por ver el video.